La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia en Cádiz, valora la posibilidad de trasladar el servicio de autopsias de algeciras dependiente de este departamento al cementerio de Botafuegos, unas instalaciones que cuentan con la sala, cámara y herramientas necesarias para desarrollar este trabajo por parte de los tres titulares forenses de la ciudad, pero que actualmente están de su uso después de que el anterior gobierno andaluz derivara hace ocho años la gestión del servicio a una empresa que lo llevaba a cabo en el Tanatorio de los Pinos. Sin embargo, ahora, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta, estudian que las autopsias vuelvan a Botafuegos, tal y como ha resaltado hoy el Delegado Territorial Miguel Rodríguez durante una visita al cementerio junto al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. La reunión de trabajo a la que hoy hemos venido es a valorar la posibilidad del traslado a este cementerio de Botafuegos. Este servicio depende del Instituto de Medicina Legal y de Ciencia Forense, el Servicio de Patología, como decía, también para poner en valor unas instalaciones que se hicieron en su momento y que hoy no tienen ningún tipo de uso para que, como decía, dignifiquemos por un lado el trabajo de los profesionales forenses y por otro lado también dignificar a las familias que están en unos días muy complicados. El alcalde ha recalcado que la ubicación en Botafuegos mejoraría el servicio. Unas inversiones que se hicieron hace tiempo y que no se estaban dando uso y la Junta de Andalucía que quiere mejorar las instalaciones que también tienen en la ciudad para dar servicio a todo lo que es la forensía y justicia, pues estamos trabajando para que todo esto sea posible. Delegado y alcalde han tenido la oportunidad de repasar también los proyectos que en materia de justicia están pendientes en la ciudad y que se encuentran muy avanzados. Así han adelantado que está a punto de adjudicarse la construcción de la nueva sede judicial prevista junto al edificio de la Audiencia en la Avenida Virgen del Carmen, que precisamente es el mismo edificio donde se ha habilitado una sala para acoger macrocausas y que en breve se resolverá el traslado del juzgado de violencia de género a una nueva ubicación. De igual modo, el representante del Gobierno andaluz ha señalado que se pondrá en marcha el segundo plan de refuerzo de personal de la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos retrasados por la pandemia. Pero aún así advierte de la necesidad de que también el Gobierno central dote de más jueces y fiscales a una comarca que, a juicio del delegado, ha estado abandonada por el anterior Gobierno de la Junta.